Bueno chicos, les cuento que, y a todos nuestros amigos que nos están viendo hoy, el correísmo y parte de Pachacútic salvaron a Egner Recalde. ¿Qué sucedió con él? Con este asambleísta, que fue acusado por cobros indebidos a sus asesores, continuaron en su curul, después de que las bancadas del correísmo y parte del Pachacútic no apoyaron que fueron destituidos del cargo. La moción presentada por la asambleísta Joana Moreira, nuestra Joana Moreira, machaleña por supuesto, su Joana Moreira, mi Joana Moreira, quien impulsó, no digo nuestra porque es de Machala, pues no, pero ella... Y suya porque es de él. Perfecto. Que impulsó este proceso disciplinario en contra de su ex coidiario de la izquierda democrática, alcanzó 72 de los 92 votos que requería para ser aprobado este martes 30 de noviembre del 2021. Pero Joana Moreira habla de esto también. Y se pega tremenda referencia a Michael. Sí, vamos a decirle luego... Lo que más me impactó, o sea, cuando yo lo leí, tremenda referencia. ¿Ahora la amas más o no? O cada vez más. Eso. Así como crece mi ansiedad todas las noches, así crece mi amor por Joana Moreira. Tu ansiedad porque por España mandó a wejón. Y lo que fue, lo que dijo citando... Fue directa, fue directa, le dijo corrupto, le dijo de todo. Citando a Dewey de Michael, ella dijo, no esperaba nada de ustedes y aún así logran decepcionar. Y ella lo dijo, efectivamente fue claro y lo dijo, los ecuatorianos no esperan nada de nosotros y aún así logramos desilusionarlos. Bueno, la asambleísta, denunciante y compañera de Recalde, Joana Moreira, presentó pruebas a cargo de cargo y se dirigió a Edner Recalde con coraje, sin miedo y le dijo, eres un ex compañero más de esta bancada que lastimosamente se equivocó en sus actuaciones. No pienses tampoco que esta bancada pretende quedarse con tu curul porque fue justamente este partido que se te dio la oportunidad de ser candidato y lastimosamente tú usaste esa curul para beneficiarte de forma económica a través de tus colaboradores. Pues, la verdad es que le dijo hasta corrupto. Joana Moreira está como que... Diezmero, corrupto, mala fe, vividor, por lo que le dijo a Joana a Recalde. No nos queremos quedar con tu curul. Eso sobre todo. Ya no eres, pues. No me interesa tu curul, le digo. Sí, pero se logró salvar igual Recalde gracias a los botes de UNES. Y el correo. Más de UNES, fue parte de Pachacuti. Bueno, pero igual. Vamos saludando a la gente, Abigail nos pone buenos días para todos y un abrazo especial para Erick Calderón. ¿Qué es? Oye, le da como que no se... Le brilla en los ojos, recién se termina de despertar este muchacho. No, yo... A ver, ponle, ponle la cara sexy a la cámara. Eso, directamente para Abigail. Sí. Guíñale los, guíñale los. Sí, dice. Espérate, que no, no, estoy con palestesia. Nada, un muy buenos días Ecuador para ti Abigail. Un besito ahí, donde estés. Y nada, ahí va. Colón Serrano Minuche también pone saludos, mis estimados. No, pues ahora guíñale el ojo a Colón, pues. Yo le guíñalo. A ver, guíñame, agárralo ahí para que le guíñe el ojo a Colón. Saludos al tío Mau y al Sombras. Acá estoy. Un besito y una guiñadita de ojo para ti. Que más guíñe los ojos. Era que le hagas así. Te estoy guiñando el ojo. Así, era. No, no, así. Te estoy guiñando. ¡Hijo de su madre! Un saludo para ti. Quiero que te encuentres para ti y tu familia también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!